¿El rol de la mujer, con todo lo que has contado hasta ahora, es un rol fuerte dentro de las organizaciones inmersivas? No sé si en todas, pero al menos dentro del peronismo las mujeres siempre tuvieron una importancia, mucha importancia. Fíjate, por ejemplo, la unidad de combate, una unidad de combate en el sur la manejaba Rostito, en la unidad de combate que después dirigí yo éramos dos hombres y tres mujeres, en la unidad de Capuano Martínez también creo que eran tres mujeres y dos hombres, siempre fueron, las mujeres fueron muy conscientes y eficientes en mi trabajo. No sé si no era, digamos, la necesidad de esa liberación que necesitan las mujeres o de competencia con el hombre o no sentirse menos, pero fueron muy efectivas. O sea, ¿podríamos decir que las mujeres en algunas organizaciones eran más sanguinarias que los tipos? En algunas organizaciones fueron más sanguinarias los tipos, sí, 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 sí. En el hablar, inclusive, digamos, cuando vos hablabas te das cuenta que... Que no se jodía ahí. Que no se jodía, claro, era como, era vida o muerte. Fijate, por ejemplo, casos, ¿no? Una mujer embarazada que se acerca a un policía con un bebé y para preguntarle algo y le pone una 45, dispuesto a matarlo, ese tipo se movía. O sea, ese tipo, estaban dispuestos a hacerlo. Sí, yo creo que las mujeres fueron muy importantes. Pero a lo largo de la historia, en la resistencia, en la guerra también, las mujeres cumplieron un rol. Me hablaste de tu entrada a Montoneros y también obligabas de acupar la salida. Yo me voy de Montoneros cuando sucede lo de Trelew. El Montonero no participa en Trelew. Nunca entendí por qué, pero no participa en Trelew. Ahora qué sé, tendría que asociar si no participan porque estaban ligados a la Armada y no querían participar. No sé, no sé por qué. Pero yo rompo con Montoneros, me voy. Montoneros no me permiten que me vayan, me quieren degradar. Y yo me voy. Entonces me dicen que disuelven la unidad de combate mía y me dan una cita para entregar las armas. Ajá, eso es lo que cuentes. ¿Cómo era salir, o sea? No, no salías. Simplemente no salías. O te degradaban y aceptabas la degradación y te tenían ahí estilo soviético. Lo mismo. Exacto. O no salías. Se fusiló gente por eso. Entonces los tipos me unen a, llaman a toda la unidad de combate que yo dirigía en ese momento. Que habíamos quedado cuatro, porque dos murieron, el Negro Burgos y Jorge Escribano. Y me citan en la confitería de las Artes. La confitería de las Artes era enfrente, ahora tiene otro nombre, enfrente de la Facultad de Derecho. Está ahí, en Libertador. Está al puente, ¿no? Bueno, yo tengo la costumbre, siempre tuve la costumbre, en esos casos, no tengo más, tenía la costumbre en esos casos, de llegar temprano a un lugar, a dar vueltas, mirar todo el lugar, pispear bien el lugar y después sentarme. Siempre buscando una posición de sentarme. En ese caso, me senté afuera y me senté como un árbol atrás. Igual había distancia entre el árbol, no hubieran podido agarrar cualquier cosa, pero tenía menos frío. Entonces yo veía, Libertador, Alcorta, la confitería. Van llegando mis compañeros, yo estaba leyendo Clarín, ahí era más chiquito Clarín, o más grande, Marán, era Clarín. Este, que ahora... ¿Te lo abres vinero? Sí, sí. Entonces estaba mirando Clarín y veo que se acerca a mis compañeros, la compañera X, la compañera Fulana y el otro compañero. Se sientan conmigo y llega un Fiat, que no veo que es un Fiat, pero cuando mis compañeros llegaron, levanto la vista y veo que viene el rostito, acompañado por atrás por un tipo, digamos, de la altura de un granadero, flaco, enjuto, serio. Que se sienta atrás de ella. El tipo agarraba el paquete de cigarrillos, formaba particulares, se sacaba un alfiler, abría el paquete con todo el cuidado del mundo, volvía a ponerse el alfiler en la solapa. Se sacaba el cigarrillo, volvía a doblar todo con cuidado, guardaba y prendía fuego. Entonces vos lo mirabas, yo ya lo había visto un par de veces, ¿no? A él, por eso sé que hacía todo esto. Vos lo mirabas y te das cuenta que el tipo era, no sé qué era, pero era un guardaespaldas de aquí a la china. Y era uno de los que mató a Ruchi. Ah, no, a Bandor, perdón. A Bandor. Y cuando yo estoy preso, él muere en un tiroteo con un jeep en la nube. Pero este personaje se sienta atrás, corre la silla, se sienta atrás de ella, ya como para poderse enfundar, evidentemente. Se sienta rostito ahí y en el coche quedan dos mujeres que las reconozco. Una era la mujer de Capuano Martínez y la otra compañera se llamaba, le decían la gorda patona. La gorda siempre fue ametralladurista, siempre se manejaba la ametralladora. O sea, yo sabía que la gorda tenía la ametralladora. Eran custodios de rostito. Se sientan acá, hablan, bla, 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 y dicen, bueno. Entonces ahora le vamos a hacer un juicio revolucionario, así que tienen que entregar las armas dentro de dos horas, tres horas, no me acuerdo cuánto. Y después nos vamos a llevar a una casa. Entonces la silla pregunta y dice, ¿y si no entregamos las armas? ¿Por qué no entregamos las armas? Si no entregamos las armas, van a ser ejecutados donde los encontremos. Entonces, también le da la cita a esta, le da la cita a esta, la cita a esta. Y si volvís, yo me paro violentamente, golpeo hacia atrás, saco el claring y ahí tenía 45 martillas. Y le decía, agarrame la hija de puta. Fue un desbande. Pero un desbande. Ellos dos salieron cagando para el auto. La gente salió disparada para todos lados de los gritos. Estos salieron disparados. Y salió disparado para el problema. Y a partir de ahí, sí, le dio un... Donde me encontraba, viene a boletial. Soluciona filtraciones y goteras en tu techo. Aplica Megaflex No Crack. Un producto de calidad superior. Flexible, mega resistente. Única membrana con tecnología No Crack. Un producto diferente. Por eso tomo contacto de casualidad. Pues yo andaba allá con cuatro ojos, me volvía por dos lados. Y un día bajando por la calle Córdoba me encuentro con Lili Mazzaferro. Me dice, ¿qué haces Luis? Qué sé yo. Mariano ya. ¿Qué haces Mariano? ¿Cómo te va? Este, bien, patatín, patatán. Yo no sabía que ella militaba. Pensé que era la madre. Digo, no, tengo un problema, tal, tal. A ver, yo te lo resuelvo, dice. No te escondés, te dice que yo te voy a llamar por teléfono. Me llama por teléfono. Voy a verla en un boliche que se llama Mother Salon, que quedaban Echeverría y Cabildo. Primer piso y me presenta un tipo. Y Paco Rondo. Entonces ahí me recluta Paco Rondo. Me dice, no te preocupes que a vos nadie te va a tocar. Cuando bajo me encuentro con Gustavito Lafler, que era de Montoné. Me dice, ¿qué hacías con esos dos tipos? Si uno es agente cubano. Le digo, ¿quién? ¿Qué está hablando con vos? Es agente cubano. Yo no sabía que se llamaba Paco Rondo. Me dio otro nombre, no me acuerdo, Andrés, no me acuerdo cuál. Me dice, Paco Rondo, me dice. Es agente cubano. Gustavito era Montoné, pero era de la JP conmigo. O sea, no me iba a denunciar, ¿entendés? Y así es como me voy de Montoné, y así es como me recluta la FARC. Paco Rondo. No tengo mucho que decir. Una excelente persona. Humanamente, realmente esos tipos cálidos, esos tipos bohemios, que, no sé, esos tipos que vos ves en Las Resistencias, por ejemplo, las películas. Sí. O las películas norteamericanas, que van a combatir en Vietnam y de repente uno es poeta o es, yo creo que son tipos cálidos. Tengo un recuerdo extraordinario de Paco. Y tengo objetos de Paco que me regaló, que yo tengo una estufa, cosas de la casa de él cuando se muda, que me regaló, algunos libros. Hay una anécdota que me contaste fuera de cámara, de Paco Rondo y de Rodolfo Wolf. Sí. Perdón, no sé si la querés contar. Sí, ¿por qué no? Un día vengo por, bajo en la calle Belgrano y Piedras, del colectivo, en la parada, y justo abajo hay una ventanita de un bar, que está todavía un bar antiguo, y justo abajo levanto la cabeza y veo que me hacen así, y era Paco Rondo, me dice que entre. Entro y estaba con un tipo de anteojos, me lo presenta, y era Rodolfo Wolf. Paco le estaba contando a unos pormenores de lo de Rucci. No sé qué le contó, que lo habían seguido al salir de un edificio enfrente de la Alvear, esas cosas que después se supieron, no sé cómo lo habían... y el otro escuchaba, muy serio, ni agradable, ni desagradable, distante, y ese fue todo mi contacto con Wolf y mi vida. ¿Estaba incómodo que estuviera con él? Sí, estaba incómodo, exactamente, estaba en coma, y seguro que a Paco lo habrán tirado de los testículos después, porque sí, se sentía en coma. Paco se dio cuenta en un momento y yo también me fui. Bueno, tenemos, a ver, 76, 24 de marzo. ¿Ustedes sabían del golpe, si venía el golpe? Sí, sí, todos. Yo no porque lo estaba, pero sí, la cuenta un peronista, sí sabíamos. Hay una anécdota que muy pocas, muy pocos jóvenes saben que el Partido Comunista apoya a Videla, y que después se hicieron los desentendidos, pero... ¿Cómo se veía la figura de Videla en ese momento? Nosotros pensábamos que iba a ser un golpe nacionalista, pensábamos que iba a ser un golpe positivo. No nosotros como organización, nosotros luego los... Los argentinos. Los que hablábamos, sí, qué sé yo. Quizás un golpe al estilo Onganía, pero nunca pensábamos que iba a tener la repercusión o la profundidad, digamos, de limpieza que tuvo. y menor repercusión internacional con todo lo que pasó, etcétera, etcétera. Bueno, yo soy crítico tanto de las organizaciones como de la metodología del golpe. Entiendo, comprendo por qué se dio el golpe, lo tengo muy claro. que la gente común no lo puede entender, pero acá se... ¿Y cómo se lo explicaría a la gente común? Simple. Estamos en medio de la Guerra Fría. Digamos, en una Guerra Fría no se van a enfrentar Estados Unidos y la Unión Soviética y el bloque soviético. se van a enfrentar por medio de terceros y los terceros en discordia en este caso éramos nosotros y las Fuerzas Armadas y era Occidente o el Bloque Socialista. Nosotros respondíamos sin ningún tipo de duda al Bloque Socialista o digitados por el Bloque Socialista y las Fuerzas Armadas eran Occidentales y Cristianas y se van a defender el Bloque Occidental. Esa siempre fue una guerra. Entonces, fue una guerra, una guerra, pasa lo que pasa, una guerra. Si tengo alguna crítica que hacer la militar, sí, claro, la crítica que voy a decirle, ¿saben por qué están presos? Por no habernos fusilado. Si ustedes nos hubieran fusilado y hubieran entregado los cadáveres, ¿cómo estarían presos? Porque el mundo lo asustó las desapariciones. Eso asustó al mundo, lo revisó. O sea, no si era justo o no justo la guerra de ustedes, no les importa. Se agarran a 30.000 desaparecidos, que no son 30.000, todos lo sabemos, que no llegan a 8.000, pero a eso se aferran. El error fue metodológico. Y justo caece en el número de los 30.000. ¿Qué fue? O sea, si alguien quiere conocer al creador de los 30.000, ¿acá lo tienen? Recién tomó un taxi y estaba hablando de eso el hombre. Dice, no, porque un tipo dijo, le digo, ¿cómo se llamaba el tipo? No me acuerdo bien. Luis Labraña no se llamaba. Sí, Luis Labraña me decía, soy yo cuando estaba pagando. Felicitaciones, cuídese, me decía recién. Ah, bueno, bajé nada. Este, y, sí, a veces pienso, qué cagada, cuando andé. ¿Te arrepentís de eso? De repente, yo tenía que haberme dedicado, una vez que estaba en el exilio, no verlo más a nadie. Tenía que haberme dedicado a seguir estudiando, a hacer lo mío, no diría que había visto más a nadie. ¿Y eso, eso vos creés que fue un error tuyo, seguir teniendo contacto con todo el quilombo que pasaba acá? No, porque, a mí no me querían, los montañeros seguían actuando en el exilio, y a mí no me querían, porque yo, no quería saber, yo estaba estudiando, estaba estudiando en la facultad, estaba, mis amigos eran, eran holandeses, ya me, digamos, comenzaba ya a prepararme para correr los rallies. ¿Esta fue un exilio, perdón, de qué año a qué año? Yo, llegué allá el 3 de diciembre del 77, y volví definitivamente en el 94. ¿Y la cifra de los 30.000, cómo surge? O sea, ¿cómo, dicen, bueno, a ver, o sea, ¿se venía el juicio a las juntas o fue antes de eso? No, 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 fue antes, creo, sí, en el sector ha sido, no sé, cuando fueron las madres, no me acuerdo en qué año fueron las madres. ¿70 y pico, o principios de los 80? No, ¿cuándo fue el mundial, ¿no? Cuando fue el mundial, me parece. Bueno, en el que estaba la campaña, se decía la campaña entre Argentina. Sí, no, no. Sí, claro. Debe ser esa época. Sí, debe ser esa época. Y, digamos, necesitaban plata para tener una casita. Las madres que pensaban en mayo. Y en el fondo yo todavía, en ese momento, pensaba en mis compañeros, pensaba en los pibes que yo conocía, la gente que yo conocía, las madres que sufrían. Por ejemplo, hay unas compañeras que la hacen desaparecer. Lo único que había hecho a esa piba era que el novio de ella había sido guerrillero. Entonces, viene a casa una noche, se tenía que encontrar con un amigo nuestro porque ella se lo quería voltear. Y este, que no había debutado nunca, se asustó y no quiso ir. Ella agarró su cinturón, volvió a la casa, la agarraron y desapareció. Y él era el único que había sido. No era militante. No era militante. Laburaba, creo, en la casa Gucci. No era militante. Entonces, pensaba en esas madres, en mucha gente que realmente no era militante. No sé lo que pensaba en esas. Todavía tenía rasgos épicos que fui perdiendo con el tiempo. Pero, lo que tengo que acudo a ver qué mano puedo dar. Ellas estaban allá. Claro. Entonces, hace una reunión. ¿En dónde fue? En Amsterdam. En Amsterdam. Y, digamos, se discute. Las mujeres muestran la lista. Son pocas, dicen los otros. Ustedes no pueden hablar de genocidio. ¿Cuánto era esa lista? ¿De cuándo en ese momento? Siempre me equivoco. Entre 3.800 y 4.000. ¿Quiénes estaban en esa reunión de hoy? Por ejemplo, Carlotto, Ebe Bonafini o no? No. Estaba Ebe Bonafini y otras que no sé quiénes eran. Claro. No sé. Quizás eran de la línea fundadora. ¿De la línea fundadora? Quizás de la línea fundadora. No sé. Bueno, estaban ahí. Porque, digamos, yo voy de rebote, si querés. O sea, no es que yo estaba con ellas en contacto. O sea, voy demetido. Te enteraste que estaban allá y fuiste. Demetido. Claro. Hasta el punto que en el Krasnopols, que es el hotel donde estabas, voy a en un momento medio perdido a ver una... Bueno, la cuestión es que fui con las madres ahí, quisiera mirar ahí con todo el mundo. Entonces, al final me involucro. Se hacen las reuniones, pero venían. Fui en el lloro a la oveja negra, me volvieron a aceptar el exilio. Hoy me putean, por supuesto. Llego ahí, se está discutiendo. Entonces presentan la lista, que es un genocidio, ¿no? Le dicen, nuestra ciudad es una ciudad judía por excelencia, Amsterdam, siempre el intendente judío. Nosotros los judíos tuvimos un genocidio, son seis millones. Los armenios tuvimos un genocidio. Pero cuatro mil personas no es un genocidio. Nosotros no podemos pedir plata. Aparte, cuatro mil personas, bueno, ¿por qué no lo piensan bien, patatín? ¿Por qué no? Nosotros te tomamos unos días y buscan más. Llaman a Buenos Aires y decían, hay más tú, me lo buscó, apareció más gente. Te estaban dando el pie, ¿no es cierto? Bueno, hubo un par de reuniones, qué sé yo. Todo el mundo contento. Imaginate, ¿no? Todos llenos de humo, ahí charlando, bla, bla, bla. Y tiraron números. Y yo te aseguro que si, digamos, en 100 números de la Quiñuela, yo juego en la 29, sale el otro. Porque siempre pasa lo mismo, en todos lados. Por eso no juego. Entonces, dijeron de todo. Uno puede haber hecho 28, otro, yo dije 30, otro le había hecho 31, otro, creo que uno dijo 100 mil o 90 mil, ¿no acuerdas? Otro habrá hecho 15 mil. Yo no sé dónde saqué el 30, el número 30. Quizá era, lo dijeron antes, yo lo vi leído, lo leí, porque antes decía 15 mil. Dice, yo no sé, o se me ocurrió el 30, porque se me ocurrió el 30. O porque era más o menos mi edad. No tengo ni la más puta idea. Salió el 30. Salió sorteado. ¿Entendés? Y usted me iba a ganar el primer premio, lo dio de todo. Y bueno, ahí quedó 30 mil, pero después hasta yo mismo creía que eran 30 mil. Cuando la mentira se convierte en verdad. Hasta yo mismo creía que eran 30 mil. Después estaba convencido yo de que estaba más o menos en las cifras justas. Creo que la acerté. Después me hubié dando cuenta con el tiempo, y dije, no, para un momento y todo, no fueron 30 mil. Imposible, hubiéramos tomado el poder. Claro. O sea, la guerra hubiera sido una guerra realmente abierta. No, una guerra civil. 30 mil no son los muertos. ¿Y no es una falta de respeto que hoy, sabiendo la cantidad, se siga repitiendo 30 mil, como una burla para los que murieron? Yo creo que de los 30 mil que se mantiene hoy, no es una burla para los que murieron. Es una burla para el pueblo argentino. Porque los 30 mil no es un problema de número. Si vos me decís, desaparecieron 500 personas. Es mucho, Juan. Realmente no te iba a desaparecer nadie. Bueno, pero bueno, desaparecieron 500 personas. 10 personas. Bueno, che, ¿cómo desaparecieron 10 personas? Un estado de derechos no se puede, bla, 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 bla. Es un problema de negocios. Lo que se hizo con los 30 mil es un negocio. Ahora, Refeca, viste que es, comienza a investigar, no sé por qué, no sé si va a investigar o no a investigar. Pero le pagaron a 20 mil personas ya. Hay 20 mil pagos. ¿Qué lo pagas vos? Él, yo, el pueblo argentino. La señora que está caminando la cara, ¿qué le cuesta llegar a fin de mes? Exactamente. Le pagaron a 20 mil, 20 mil tipos. Vamos a descontar los 8 mil verdaderos que no llegan a 8 mil. Vamos a descontar 10 mil, si querés, descontar 10 mil. ¿Quiénes son las otras 10 mil personas que cobraban 225 mil dólares cada uno? ¿Quiénes son? Esa es mi indignación y por eso digo, no, no hay 30 mil. Ese número lo puse yo, es mentira. Cuando me dicen, vos mentís, es simple. Poneme la lista de los desaparecidos arriba de la mesa. Yo pido perdón en Plaza de Mayo y me pego con un cinturón. Me pongo en bola y me pego con un cinturón. Pero poneme la lista arriba. Y ahora la van a tener que poner. Y a ver dónde están los 30 mil desaparecidos. ¿Quiénes son? Porque muchos de los que ya aparecieron, no tenían nada de los desaparecidos. Eran paraguayos, algunos tipos que están vivos. Y fue un negocio.